Sí, así es. Hoy los chicos del Centro de Capacitación Laboral están haciendo una entrega de maquetitas confeccionadas por ellos en conmemoración a la fecha patria del 9 de julio. Así que bueno, con la aplicación de técnicas y con los capacitadores, la encargada, todo están haciendo. Y cada uno que se acercan a cada uno de los sectores y además de que entregan, explican el por qué están haciendo esto y los materiales que han ido utilizando. ¿Las maquetas quedarán acá o cómo va a ser? Sí, la idea es que las maquetas queden, digamos, en cada sector expuesta y bueno, con la participación de los chicos. ¿Cuántas maquetas realizaron los chicos? Y alrededor de 15 maquetitas hicieron. Hola, ¿tu nombre? Fremam. Comentanos, ¿vos hiciste una maqueta? Grande. ¿Qué material utilizaste? Todo. ¿Te gustó la actividad? Sí. ¿Cómo la hiciste? Va y contame. Una papel. ¿Un papel? Un papel. Una co-cola. El té, el té. El pelito también, pelito. No, 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 tira el palito. No, 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 tira el palito. Buenos días, mi nombre es Julio César y queremos agradecer al municipio que nos da la oportunidad de realizar nuestro trabajo y para nosotros es algo lindo haber armado la casita de Tucumán. Nosotros lo que hacemos es juntar el diario e ir armando con la base y de poco a poco, o sea, construyendo, vamos pegando y le hacemos el decorado que es la puerta. La pintamos y queda terminada como nueva. Como si fuese una casa de verdad. ¿Cómo hicieron las banderitas? Las banderitas las hicimos de distinto tipo, o sea, con hilo y algunos las han hecho así de papel, pero lo más importante es que se trabaje en conjunto y que el centro quede bien nomás y los chicos puedan progresar y avanzar.